¿Cuándo es que ves? ¿Cómo escapar de una canción que hable de ti? Si eres mi canción Puedo vivir como en un cuento si estoy contigo Que revive a cada página el amor Llámame y yo te acudiré Por ti siempre ahí estaré Oh girl, oh girl Tan seguro como que mañana salta el sol Ahí estaré Es como tener dos vidas o más Uno me da el agua y el otro el aire Yo quiero mezclar, ¿por qué no juntar mis dos pasiones en un solo lugar? Es como tener dos vidas o más Uno es mi fuerza y el otro mi arte Yo quiero mezclar, ¿por qué no juntar mis dos pasiones en un solo lugar? Oigo tu voz en el contestador Pero confundes mi corazón Dame el motivo de tu temor Dame tu amor Todo es como tú y yo Solo dame una razón No El tiempo de tu amor Y yo No 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 soy el cielo ni el sol, tan solo soy Veo, veo que ves Olvida todo y díselo de una vez Todos aquí tenemos sueños por cumplir Siempre en acción y con pasión, piso con decisión Siento el ritmo encendido en mí Cuando tú estás, puedo dar más Sube el telón y que comienza a sonar Es seguro que me oíste hablar Vale más ser que tener De soñar de amor y de caer Levantarse y renacer Toda No te das cuenta, no son compatibles Quita la venda que a tus ojos se inhibe Mírame bien, dime quién es el mejor Tiene calor, me quieres o no, yo sé que en verdad te gusto yo ¿Por qué no aceptar? Te sientes igual, pero no seas tan tímida Y si hay duda, no hay duda La única verdad está en tu corazón Si hay duda, no hay duda Se hace claro el camino Llegaré a mi destino We can't stop once we get started Baby, you got me started Even though you're so far away I believe you're on my body We can't stop once we get started Baby, you got me 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 started